Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo día. Hoy por fin vamos a cumplir lo de jugar un rato a la monga y si vamos a empezar yendo a una partida. Así que vamos a pasar esta y vamos a ver si entramos. Eh, hemos entrado. Y la verdad que entramos bastante a tiempo. Esta es mi fin HFP. Pues ya estamos en la sala. Vamos a esperar a que entremos. Y por fin vamos a ver a ver si nos toca impostor o tripulante. Como siempre me aseguro que me va a tocar. Eh, tripulante. Segurísimo. Vamos a iniciar. Sí. Iniciamos. Bueno, iniciamos la partida, amigos. A ver, a ver si tenemos suerte, por favor. ¿Qué? Una. Vale, vale. A ver, ahora no. Ahí está. Silencio. ¡Qué impostor, amigos! ¡Solo el único impostor! ¡Vámonos! ¡Qué impostor! Esto no me lo esperaba, amigos ¿What? ¿Quién costó? Voy a disimular un poquito Voy a intentar hacer Uf, casi me pillan, amigos Casi me pillan Vale, Osmar, que me he ido pillando Una tajla más tarde Voy a hacer aquí como si hago una misión Ahora hago así como la otra Y además, parte de verdad ¿Vale? ¿Hay alguien aquí? No Sí, ¿habéis visto el pantalón? Mira el pantalón de este Uy, ya no va Ahora ahí Si voy para arriba Se ve como extraño O no sé, para algún lado se ve extraño el pantalón Algunas veces ¿Hay nadie? Pues entonces voy a intentar matar a este Si puedo, mira ahí el pantalón ¿No? Gracias por ver el pantalón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el pantalón Otra charla, más tarde, otra vez equiste. Creo que van a sospecharme, ¿sabes por qué? Sí, marrón, es marrón. Y sí, ¿sabes por qué? Creo que me han pillado. Porque esa vio de la alcantarilla, y el que ha venido por ahí, la alcantarilla como se ha abierto, se ha visto como se abre. Se mira, se ve como se abre. Y creo que me han visto. No sé. Bueno, ingeniero, ingeniero. Igual se lo creen, lo del ingeniero. Ostras, ha abandonado un montón la partida. Yo no he matado a tantos. A tantos me he matado. Me he matado a tantos. Nada, me están, ya están sospechando de mí, y me van a matar. No pasa. Una partida fallida, pero bueno. Me voy a ir por la nave, me voy a ir al espacio. Pero bueno. Me voy a votar hasta mí mismo, me doy pena. Voy a votarme. Voy a votarme. Ahora. Me voy a votar. Me voy a votar. Me voy a votar. ¡Periquette! Hasta la próxima. F. F por mí. Me voy a votar de nuevo. Ahora sí, tengo mi color natural. Tengo mi color natural. ¡El negro! Mi color natural. Es el favorito, amigos. Mi color favorito. El negrito. ¡Táquete! ¡No! ¡Ah, qué mal! No, tengo. Imagínate que no me da tiempo y me voy así a la patria. ¡Tac! Vale, iniciamos partida, ahora sí que no me va a tocar impostor, pero me voy a hacer las tareas, y vais a ver lo que hago en electricidad, o sea, vais a ver, vais a ver, no, what? Nunca había tenido tanta suerte, otra vez impostor, hola, bueno, así tengo más suerte, así asesino a más, bueno chicos, tenemos mucha suerte, tenemos mucha suerte amigos, hola amigo, se la va a cargar seguro, seguro que se la carga, no, no, podríamos haber, nos ha hecho doble kill, doble kill, pero no pasa nada, esto no, no estoy haciendo nada muy bien las tareas, voy a hacer aquí como que pongo aquí el líquido, voy a sabotear a la médica, corre, eso vale, me pido, vale, vale, no creo que sospeche, vale, han encontrado el cadáver, pero creo que no van a sospechar de mí, más tarde, si pone a mi compañero muero, seguro, vale, vale, entonces Lidia, no, se la van a afunar, van a afunarla, tendré que votar por ella, van a votar todos por ella, pues nada, si no voto yo, van a sospechar porque igual, Isten, pues nada, no, han votado toda la tripulación por ella, mi compañero Amiga Amiga, estoy solo, esto va a ser una difícil, muy difícil misión. Mira lo que hay aquí detrás, amigos. Van a funcionarme rápido. Mucho, mucho más tarde. Y bueno, voy a ser descubierto. Voy a morir. Seguro. Me van a funcionar. ¿Dentro de poco van a acabar las tareas o me cargo a uno delante de la cámara? Nada, voy a perder por tareas o me cargo a uno antes de perder. Me cargo a uno. Sí. Voy a cargarme a uno que esté solito. Es que están mirando las cámaras. Están mirando las cámaras y no puedo cargarme a ninguno. Es que... No, tío. Es que esto no vale. Es que están todos juntos. Están todos juntos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hacer misiones. Ja, ja, ja. No, no. Voy a perder. Voy a cargarme a uno antes de morir. Esta va a ser la última batalla que vamos a hacer, amigos, porque si no el vídeo se me va a hacer muy largito. Ya que poco queda la barra de tareas. Para terminar rápido vamos a perder. Vamos a votar skip. Venga, cávate. Eso es. Skip. Eso es. Nadie me votó. O sea, no sospechan de mí. Pero cuando maten la cara veréis como sospecho. Lo veis. Vamos a ver si podemos matar alguno. Es que no sé qué hacer. Uy, casi lo mato. Así lo mato. No, no tengo a matar. No puedo matar. No puedo matar. No puedo matar. Tengo manuel. W Uy. Ahí me ha aparecido mi perfil. Ahora vais a ver que va a entrar alguien que lo va a repatar. Reunión y muerte. Ahí está. Ha muerto alguien. Mar tardecito... Resultar, amigos. Uy, lo que hay ahí, mejor no miréis, no miréis Creo que eso no lo vais ni a ver en el vídeo Vale, seguimos Poco después Uy, no, vamos a pelear Mirad las misiones, queda nada Queda menos de la mitad No sospechan No sospechan, y me he cargado ya unos buenos cuantos Pero queda muy buena tripulación No creo que puede cargarme a todos No creo que me los pueda cargar No sospechan de mí, eh Deliste, morado No sospechan de mí, increíble que no sospechen Morado, parecen raros sus Gris No sospechan de mí Increíble Gris es este No sospechan de mí Vale ¿Os imagináis que gano? No creo, porque van a acabar ya las tareas ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es que? ¿Cómo que no es que? ¿Cómo que no es que? Han botado el morado Están ahí todos Están todos ahí, ¿sabéis? No hay nadie O sea, están todos en meteoritos Parece que me voy a ir con ellos Para que así no sospechen de mí Vale, se están pirando Nah, hemos perdido Espero que os haya gustado mucho el vídeo Hasta la próxima, amigos Yeah